Bueno, entró de cambio en un partido que es muy cerrado, Jekyll, que sí se tuvo las oportunidades, pero el portero vino a hacer lo suyo también. Sí, bueno, primero muy buenas tardes, como se bien lo dice, un partido muy cerrado, los dos equipos sabíamos lo que nos jugábamos hoy, obviamente por eso era donde vino a hacer su trabajo, a hacer un juego lento, se pararon muy bien atrás, se fue un bloque bastante fuerte, a pesar de que nosotros lo intentamos por todas las vías, que no se pudo sentar la victoria. Ahora esperar lo que viene el próximo domingo. Sí, 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 vamos con la misma idea de sumar, importante sumar, el equipo tiene eso bien claro, sabemos que todo punto vale, entonces vamos con esa idea, obviamente pensando en primero ganar los tres puntos y si no se puede, pues sacar un punto de sí. Hay algo importante, ¿se depende de sí mismo? Se depende de sí mismo, siempre se depende de sí mismo, tenemos eso bien claro, estamos trabajando para que no nos sorprenda ningún partido, el equipo es consciente de eso y pienso que venimos bien, venimos sumando y que lo vamos a sacar adelante. ¡Gracias!